Yeah, yeah, yeah Y esto es Canciones a cada del baúl, volumen 8 Este es un álbum rap Narrando historias, experiencias, vivencias Hechas canciones en rima y poesía Canciones hablando de efímeras circunstancias Canciones hablando sobre la corrupción Del sistema y sus instrumentos También hablando sobre los estereotipos que adquirimos Por el constante uso de sus pantallas Canciones cantándole al amor distante Al odio, a errores cometidos Canciones buscando cada mañana Las mejores vibras Y sin más preámbulo Les presento este álbum titulado Canciones a cada del baúl, volumen 8 Y yo creí que mis chistes eran malos Dame una razón para que mis hombres no te arranquen la cabeza Voy perdiendo fibra por esa Este click se me libra de que todos hagan la luz Todo lo sé Mírame, háblame, báilame de costado Todo todo se haya acabado para darte por tu lado Favorito del pussy glue Wap, una razón para no morir Dímelo tú Fuck you Cicatriz, cicatriza, script porno El giro corre torno Nigga, el filo de la tarjeta no sabe que es fatiga Cifra guap, cifra de mi gran fucking money Entre la ley por un pelo con sondas Con pedigree y ronda en este perro en espera Transagiro, arreando ovejas dolly Lo que guardé en el ayer para hoy Se pindaga el babgat, magic black in the house Cicatriz, cicatriz, cicatriza, beats rai Y su humo Un hebre antes de tiempo Celebré con vasos llenos Rejurgitado del veneno Boevio mortal en el laberno Máscaras humanas seguirán a la manada No pensar en el mañana Carpendie en base al gán De este episodio lleno de odio De saucio frío, en el folio Rodeado de demonios Llegé tarde y pensé en ser libre Al borde de la iglesia que arde Salí trembalde, puta vida irremediable En crisis desorientado esperando a que me hable Pisis es la musa muerta, soy Tauro La felicidad efímera me salió cara Mirando las estrellas recostado hacia la ruina La angustia de cuervos sin sanar heridas Purgué mi vida perdida a su renuncia Piénsalo en existo, no ofrecerme de sacrificio a su clemencia He perdido mucho tiempo al mismo tiempo que ni yo mismo me encuentro En el averro, todo va y viene, no se frene Felicidad momentánea, cuida quien tiene Ficardía es una mentira que el tiempo no se detiene Viajando los errores, suplicando a que no llegue Todo va y viene, que no se frene Felicidad momentánea, cuida quien tiene Ficardía es una mentira que el tiempo no se detiene Viajando los errores, suplicando a que no llegue Todo este tiempo sobreviviendo a esas efímeras circunstancias En la calle de todos ustedes, traiciones, alianzas, semblancias de efímeros Amores que mueren como flores marchitas Como la luz del día al caer la noche Efímeros momentos en la vida que se guarden los recuerdos Efímeras sonrisas que esconden, ocultan Intenciones hasta que llegas a entenderlo Efímeros sentimientos al pasar el tiempo Efímeras promesas que se expresan en eternidad Lealtad rompiendo el pacto sin guardar silencio Efímeras amistades uniendo intereses de por medio Efímeros momentos que se extingan a transcurrir las horas, minutos, segundos de vida Una posible sobredosis produjo la muerte a un afilador de cuchillos Que esta mañana fue localizado en la zona perimetral Donde policías y el ministerio público realizaron las investigaciones respectivas El oxizo contaba con unos 35 años de edad Y desde las 5 horas de la mañana fue detectado derribado sobre la banqueta Uno de los tantos ladrones que pululan en esa zona Aprovechó la oportunidad para despojar a la víctima de sus zapatos y escapar El oxizo de químicos alteró mis nervios Usos de químicos alteró mis nervios Te dejas llevar por la ansiedad, estupefaciente, estés en dudar Te pones nervioso, rojo los ojos, te hacen sudar No puedes mirar, escondes el rostro queriendo hablar Con el cigarro entre los dedos Fuma si fuma, dudas y dudas, sin saber a dónde vas Feel the flow, you gotta let it go, let it through your pain, ride up again How the chemical sugar, bless your brain, no pain no gain This all for the pain, you so insane, you gotta hold your nerves if you know the game You don't know the game, you don't know the game, motherfucker You know the game, motherfucker Vuma, much, kambis y Gewakiapa Ruhabit, jatachka limay man ri naipach Now Chinkobit, acha lima na y matas Bocsya naipach Pagwachka lima na y mapas Fuku wangan pach Mangan y mata Bocsya naipach Cunan y mata Bocsya naipach Nido, consumido, afligido, envenenido, por un solo motivo Hacerte sustancia, quemar, inhalar, inyectar, por eso no puedo parar Solo sigo el instinto adictivo que controla organismos y sed, vivo vivo hasta la muerte Con vicio que convierte en cualquier impulso que me deje inerte ante el brillo La luz del cambio al presente, quiero calmar esta ansiedad Role acid, pemba, químico, me lleva más y más Quiero dejar esta enfermedad, no puedo parar, no puedo parar Desde la primera vez es una mente adictiva, es necesario seguirlo consumiendo por esto Porque lo que ellos evitan es sentir dolor Desde la primer consumo Uso de químicos altero mis nervios Uso de químicos altero mis nervios Uso de químicos altero mis nervios Esta tu propia sombra, te tumbará para el precipicio Solo ten cuidado con la tentación Si dejas que te hable al oído, pondrá al olvido lo vivido Su amiga pálida comenzará a tomar posesión El bata le dice al encendedor que guarde discreción Pero el humo habla por si solo y pipa tiene Su propia versión Juegos queman lentamente los recuerdos felices Desahogando el desahogo, el interior Y drogó que estés son cópices del rumor Botellas rotas dicen que los espíritus vagabundos rondan por cualquier sector Entre conflictos grabándolo entre gritos No se preocupe si su hijo anda con todos nuestros drogadictos Vicio que necesito Cayó el manto a las siete y se arman estos mixtos Madre perdón, si me ves en la prisión Vas a ir a visitarme y yo estoy en un panteón Ya no hay pa' la fusión Cayen drogadicción Por olvidar recuerdos que se mueren dentro de mi corazón Ya no hay pa' la fusión Cayen drogadicción Episodios sombríos Pocos relatos, ratos, pocos reflexivos Pero adoloridos, ánimos resquebrajados Agobios del pasado Yo no bailo pero el diablo me bailó de noche Y así fui tentado el pecado Cae al abismo creyendo volar Me dio alas que sabía su calor iba a quemar Hoy no todo es como parece Todo se vence Alguna vigencia tiene todo lo que más nos mueve Me conmueve sentir pesadas cadenas Por ende de no encontrarme Será ahora lo que antes nunca quise De dar mi giro y acabar en el lugar de siempre Busqué bien pero lo malo se me hizo costumbre Sin más preámbulos seres noctámbulos Deambulan entre obstáculos cercados Marcado al estipulado Sin más preámbulos seres noctámbulos Deambulan entre obstáculos cercados Marcado a lo estipulado Aleatorio sentimiento aferrado a las circunstancias Ansia, falacia de placeres intensos Expuestos, supuestos, beneficios, efímeros Acondicionando placeres Gusto disgusto extinto al final Del sabor amargo Letargo que me embarga sin embargo cargo lo necesario Justificando mis males La vida imperfecta desde cera Su paso por el planeta experimenta Forma irrusoria de contemplar sus días Intransigente paradoja De una seguridad insegura Justicia injusta muda Cuando el dinero sobrepasa Sus límites y todos callan Fallan de manera bruta Astuta forma de anestesiarnos Poemias, noches y mi letargo Eso es Dios Esa es justicia De donde los maldecidos ya no pueden gozar Fruto para el mendigo Que viejo se hizo Ardor para el vil Eterno y conmensurado Por los actos que me adolecieron Ese es Dios Y su bendición a los que salvó Del tumor Hijo de perra No velas por pistas nuevas No de esperanza Porque chico o aral Te detienen por ningún tipo de situaciones Que se toman atribuciones De que no les corresponde Y que lo único que buscan es Es mordida Lo único que buscan es dinero Difícil tener Una sociedad sin esas leyes corruptas Difícil tener Un mundo comprado por el sucio dinero Difícil tener Una sociedad sin esas leyes corruptas Difícil tener Un mundo comprado por el sucio dinero Son monedas con las que más fácil se violan tus leyes Tu moral es de acuerdo a la vaca Vendido esto Sonando por la terpa En la calle se encuentra estacionado en las esquinas Esperando a su preso Un movimiento inesperado Y te atrapan Una serie de golpes de propina Antes de pedirte el sucio dinero Por tu libertad En el repudiable hecho Rata de dos patas Caminas por las latas Matas ratas placas Vidas nacas Quemamos chatas Para pedir lo justo Injusticia injusta He vivido todo el rato Me echaron patos Me creyeron un novato Me cambiaron los datos Información amarilla Atesinos corruptos 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 En este globo me quieren enfermar Con algunos lobos que me quieren mandar Tratan de decirme como hay que andar Hasta ya te dicen como pensar Me quieren callar Si quiero opinar En esta ciudad hay tanta maldad No reina la paz en la oscuridad Empieza a alumbrar para iluminar Cae oscuramente clara Gente anda disfrazada Con el floro de que es para Mucha gente rara Anda verdadera sin ocultar la cara Navego en un mundo donde siento que explotara Hay un monstruo que te sigue No lo mires a la cara Mil demonios andan sueltos Yo sentí que me atrapaban Hay ideas en mi mente que las tengo que soltar Porque no puedo callar No te quiero incomodar Son las cosas del momento Las que suelo disfrutar Esta vida es fría y cruda Y te puede ir muy mal Nos evoca una época Realmente nefasta Que se vivió no hace mucho Así suena en esta vida Cruda, pasajera y perra Yo quisiera salir fuera de esta puta esfera Antes que me muera Comunicarme en códigos Algo más veloz como otros seres Tú que crees Son los poderes Que nunca nadie tiene Muchos mienten cuando les conviene Una hiena No sé si jeve mala O eres buena Pero me envenenas Tú me llenas Un adicto a ti De principio a fin Si sufieras Como queman los venenos En mi sangre Muchos te abandren En este mundo descartable En este mundo descartable Es todo un asunto Del cual ya me harté Ya fue Nada cambiará Mientras exista el dinero La paz cuando reinará En este agujero Es un sendero corrompido Por sonidos brutales Fiel a mis rapeos Sobre los instrumentales Permanezco fiel También a las amistades Lo sabes la clave La única salida No más ruina Para que estos oficiales ladrones No te asalten Porque prácticamente Son los delincuentes en potencia En potencia En potencia Difícil tener Una sociedad Sin esas leyes cortas Difícil tener Un mundo comprado Por el sucio dinero Difícil tener Una sociedad Sin esas leyes cortas Difícil tener Un mundo comprado Por el sucio dinero Es lo único que buscan Robar 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 Suban Amahun Hay chuyachas Hay quita Maimantam Hamun Kika y pimanta No olvides de donde vienes Por eso Un mundo comprado Abogner Para el sucio Y Estereotipo Runa Man Kunan Happy Manta Y May Nata Hatipa Kui Man Kunan Joaquin Kunata Yuyan Kichu Kunan I May Manta Amahun Haichu Yachans Haikita May Manta Amahun Kikaipi Manta Inka Chanka May Laumanta May Laumant Uchucha y Kumanta Manam Yachachivan Kuchu Tantiaita Nos programan a través de los medios para que solo obedezcamos y copiemos Amahun Hawaichu tu reyes es tu cultura no olvides tus tribales aunque pasen los tiempos Metodología para solo mantenernos sin rebeldía Alarquía fuente del problema hoy en día Desnutridamente hacía su vida en jerarquía Sin saber si el peón que lo utilizará toda su vida Engalaje del sistema que revela Sintos más popérrimos terminó Con los cuales defienden sus pensamientos Atrasados por opulentos cuentos de los empresarios The lack of the reality There is no equality For my people living in a misery Waikikuna Esencia de una realidad ecuánime infame Impuesta a los míos desafíos de hoy en día Okakuna The lack of the reality There is no equality For my people living in a misery Waikikuna Esencia de una realidad ecuánime infame Impuesta a los míos desafíos de hoy en día Okakuna Yo te voy a enseñar que acá hay menos peruanos que nosotros No hay más atacantes igual que Panaykunacha Hay un suca Hay un suca Hay un suca Yo soy japonés, puro irlandés, puro chunga No te digo No te digo Hay menos peruanos que nosotros Dios mío jefe, la del equipo verde La verdad es impresionante Los dos equipos se han esforzado muchísimo jefe Pero lamentablemente uno nomás tenía que dar más Distracción Para ti, para mí, para los demás De esa manera yo pretendo ocultar su plan Distracción Promedio Por donde difunden su basura No hay dudas Escudan Patraña Verdad de censura Murmuran detrás de esas pantallas La realidad en captura Tortura Para sus beneficios Empresariales Ocultan grandes secretos Recetas nocivas Para el consumo humano Envenenando a los tuyos y míos Se han convertido en esa maldita Lucrativa Costumbre No hay quien perturbe Sus planes Pero tú te sepan de Se oferta más a menudo que antes En tiendas Estante más cerca Al alcance El contaminante Para el usuario Ligado a farmacias Enfermos de cáncer Enfermos de cáncer Muy bien capitales Ustedes se eligen Entonces chicos Mucha suerte A la cuenta Recuerden Salta Por encima Encésamos Encésamos Tiene que ir por el costado Libertad Depresión Dispreción Es el medio de opinión La voz de la corrupción Oprimida por el mejor postor Dilema burocrático El de los titulares Que publicó Beneficio cínico Por no mostrar real información Socios corporativos Dentáculos del gobierno Poder Sigo activo De la sociedad Mal interno Mandatarios Ejecutivos Nos guían al infierno No tengo negativo Al negocio lucrativo Contra el pueblo Esto seguirá Hasta que algunos caigan De tanta falla Sinten mucho Que tanto habla De Psicopolítica Farándula Fama En pantalla Una manera Que ensaca Influir Con su plan Nuevo orden mundial Nuevo orden Nuevo orden mundial Distracción Para ti, para mí, para los demás De esa manera Yo pretendo ocultar su plan Distracción 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 Para ti, para mí, para los demás De esa manera Yo pretendo ocultar su plan Distracción Luego correrán hacia la casita Pasarán por la pasadera Y finalmente Tendrán que tocar la cantana Para darle la cosa Al siguiente competidor Recuerden Pasan por encima Una vez que se descan Regresan por el costado No tienen que pasar por encima, chicos Regresan por el costado Distracción 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 In reality, baby I would never give up Of those moments in the past Yeah, you Of thousands of miles In my face Painted Yeah, you The happiness In me The heights cost En realidad, nena No me arrepiento De los momentos Que hemos pasado Si usted mi sonrisa Es mi rostro dibujado Si usted la felicidad Mi ser ha causado En realidad, nena No me arrepiento De los momentos Que hemos pasado Si usted mi sonrisa Es mi rostro dibujado Si usted la felicidad Mi ser ha causado De los momentos La tensión Y el tiempo Los movimientos tensos De tu cadera Encima mío Hay toda una fiera Pero Otros te dicen Que si ese amor No duele Duele Pero dime Donde que pregunto En la buena y mala Otras me dicen Que si me canse Que frene Frene Que tengo el castillo Apuntando a cupidos A las alas Hay Otros te dicen Que si ese amor No duele Duele Pero dime Donde que pregunto En la buena y mala Otras me dicen Que si me canse Que frene Frene Que tengo el castillo Apuntando a cupidos Jala Jala Y que importa El que dirán Si ellos no son Lo que sentirán Y no me pidan No Que deje todo Adrano 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 Yo my devil I'm your demon Committing the same treason Fell in love with the same reason I will die for you We'll go to prison We'll remain for one another Cause I found in you My brother my sister My future brother I love you too Never be losing hope Gotta get up and make a trope Never give up If the cope Gotta make thanks Yeah alright Nena in your bed You wanna fight Until death Baby in your bed You wanna ride with Roy Kev No quiero dejar de gener De marcharme Alejarme de tu camino Sin ti para mi Yo muy solo aquí Nada vuelve a tener sentido No quiero no olvidarlo Siendo la herida Marcada en nuestro destino O ella de la diar Sé que quiere volver Aún nada está perdido Sé que no está De parar Reparar el daño Por lo sucedido Intentemos otra vez El amor Y una vez Olvidemos lo acontecido Deja el orgullo No sirve de nada Si eres feliz conmigo Ven para aquí Dame un poco de ti Sé que quiere De mi quita el castigo No me arrepiento de nada De aquellos momentos Vivido a tu lado Es un sueño cumplido Alegría que el tiempo No borra un recuerdo Esos ojos Tus labios El tiempo conmigo Noche de locura Testigo de todo El amor Ofrecido a tu cuerpo Y al mío Sintiendo del mismo Latido Caricia Promesos Susurro al oído Todo me recuerda El lugar Tu perfume Sonrisas Haciendo el amor En la cova Secreto Que guarda Tu cama Las ganas De quererte Ahora Los bajos Instintos Que afloran Y imploran Volver a buscarte Y amarte Inventarme Una excusa Perfecta Contarte La falta Que me haces Que pases Que pare Las tardes Mirando Tu foto Al pensar En realidad Nena No me arrepiento De los momentos Que hemos pasado Si usted Mi sonrisa En mi rostro Ha dibujado Si usted La felicidad De mi ser Ha causado En realidad Nena No me arrepiento Si usted La felicidad De mi ser Ha causado En realidad Baby I would never Give up Of those moments In the past Yeah you Have thousands Miles in my face Painted Yeah you The happiness In me The highest cost Y yo Yo solo sé Que soy esclavo Del amor Y el amo De la moral Que derramo Y me desangro Con media cara Sonrío Con la otra media Estoy llorando Porque estoy pensando Que si hago Enamorado Sufro Por no perder Lo que más quiero Y me convierto En un perrito Faltero y manso Y si no estoy enamorado También sufro Por buscar a mi Venga naranja Mi alma Que viene Sin descanso Fingir Llorar Regir Me aleja Más de ti Porque no ser sincero Y expresar Lo que sentí Y ponerle fin Este frío intenso Más perverso Cuando te pienso Humo intenso No me arrepiento De lo sucedido Este sentimiento Me mantiene Vivo Te odio Pero te quiero Te quiero Pero te odio No me arrepiento De lo sucedido Este sentimiento Me mantiene Vivo Te odio Pero te quiero Te quiero Pero te odio Esto pasa Cada vez que yo te pienso Converso Con un millón De gente De otra galaxia Otro idioma De un universo Perverso Donde soy Allito O a tu beso Por eso Conservo tus recuerdos Extraño tu regreso Nena En serio Muchas veces Pensé cortarme las venas Pero con las huevas Eso no me suma No me llena Tus caricias Son el mayor problema Son miles de veces El agitado Para sacarme Este sentimiento Que me aniquilame Termina Me tiene Ingrigal La deriva Es un saber De ti De mi Del fin De todas las veces Que intentamos Y nunca resultó Por ti Por mi Porque será El cabracho Del destino Que nos jugó Una mala pasada Y nunca volveremos A hacerlo De antes Nada Cada cual Por tu camino Recordando lo bueno Que habitamos Un momento Conquicio Cuando todo Estaba bien Siempre Cada momento Te pensaba Que era la diosa De este reino Un lado De tus fantasías Noces encerradas Eso te gustaba Me vuelve loco Tu mirada Tú te alumbras Al caminar No sé Qué puede pasar Te han enamorado Por lo tanto Así que piensa Nena Que el tiempo No se espera No sé yo Qué dirás Te sigo En compás Mientras te escribo Cómo eres Detrás de estas líneas Me haces enojar A veces sonrojar Tú eres esa droga Que yo quiero probar Y nadie me evitar Que puedas olvidar Lo que este hombre hace Con tan solo rapear Por estas y esas veces Que cometíamos estupideces Fucking bitch No me arrepiento De lo sucedido Este sentimiento Me mantiene Mi voz de odio Pero te quiero Te quiero Pero te odio No me arrepiento De lo sucedido Este sentimiento Me mantiene Mi voz de odio Pero te quiero Te quiero Pero te odio No te arrepientas De lo sucedido Porque en la vida Todos vamos Y venimos De hoy por hoy Estás Y estas lecturas Imitando Nada se compara Con tu situación Tienes por soltar Hoy tienes por contar Limitando compadre Tu sabes Lo logré Riendo del chiste De esta perra vida De estas situaciones Que ya pasará Mañana será De otro color No mostrará dolor Si no sonrisas reales Mi amor Solo en el bar Me cero una más Siempre contaré Tu cuerpo Que me hizo vibrar Mujer Eres tú La luz La paz Este remordimiento Que se fuiste La única Incapaz Que me logró Llevar A ese mundo Triste Y fugaz Ya Es muy tarde Lady Crazy Créeme No me arrepiento De lo sucedido Este sentimiento Me mantiene Vivo Te odio Pero te quiero Te quiero Pero te odio No me arrepiento De lo sucedido Este sentimiento Me mantiene Vivo Te odio Pero te quiero Te quiero Pero te odio ¿Qué es el amor Si no una enajenación mental? Una adicción A nuestro yo ideal Una reacción En la que nuestra sangre Hierve Una pasión Que dura Lo que nuestra mente Corazón y polla Acuerden No dejes para después La oportunidad De decirle a tus seres queridos Que los amas Que los quieres Pero te falta tiempo La puma no engancho No sé qué pasará No sé lo que vendrá La vida y el tiempo No se detendrán No sé qué pasará No sé lo que vendrá La vida y el tiempo No se detendrán Las horas pasan No se detienen El mal nos lidera Prosperan sus planes Extiende su red La tele nos vende mentiras Llegando a la gente Detiene su mente Mensajes subliminales He grabado Hablando en el subconsciente Creando adicciones Acciones que tomas Y sientes Asumes creyendo Que es bueno Siendo contrario Al bienestar de mi gente La vida no espera mejor acelera que esperas O no verás el mañana El tiempo pasa en serio Todo es una mierda El cuerpo se levanta Pero ya sin ganas Para continuar con el sufrimiento Me apuesta El mundo apesta No hay respuesta Buscando la paz Encontré la guerra En esta espera No puedo olvidar No puedo olvidar de este trauma De este trauma de mucho más santa Cuando podía besarte Acariciarte Algo alucinante Ahora en un tiempo distante Solo suelo recordarte Falta poco para poder encontrarte Una vez más Como siempre No importa el lugar Ni el momento Lo que siento por dentro Sé que pasará Sé lo que vendrá La vida y el tiempo No se detendrán Sé que pasará Sé lo que vendrá La vida y el tiempo No se detendrán Cuando mires el rumor ¿Cómo puede ser Que los años hayan pasado tan rápido Sin darte cuenta Los años pasan Como siempre Dejamos para mañana Las cosas que verdaderamente Son importantes en la vida Sin pensar que un día La vida se termina Dejando lo importante Para después Busco cada mañana La felicidad Abre los ojos Y es lo primero El despertar Busco con lo positivo Vivir en paz Tratando de que Este mundo pueda cambiar ¿Cómo? Busco cada mañana La felicidad Abro los ojos Y es lo primero El despertar Busco con lo positivo Vivir en paz Tratando de que Este mundo pueda cambiar Hoy sonrío A pesar de la tormenta Porque nada me falta No me aferro A lo material No hace falta Tengo lo esencial Mi familia Y me encanta Vivo yo tranquilo No hace falta natural, botando humo de la planta, santa, vibra positiva me levanta y salgo espectacular en la mañana con el primer medio solar, prende y avanza, aleja si te cansa, las redes del sistema no me atrapan, libre sensación, es solo amor, felicidad de cada corazón, vivo yo de lo rebelde, one love, fanático del amor, busco cada mañana la felicidad, abro los ojos y lo primero es despertar, busco con lo positivo vivir en paz, tratando de que este mundo pueda cambiar, como busco cada mañana la felicidad, abro los ojos y lo primero es despertar, busco con lo positivo vivir en paz, tratando de que este mundo pueda cambiar, como busco, me cambiaron la vida por dinero, esto es lo primero que contaré a Dios, para ver si convence al misionero de erradicar el credo, aquel papel atroz, no hablaré de extraterrestres que dominan el mundo, sin esto ya se encargan las empresas élites que fabrican billetes a cada segundo, por supuesto el presupuesto es ese virus que me mantiene iracundo, y también el hecho de que no estén en arresto, los patrocinadores de guerra en mi fondo, punto, 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 Porque la única manera de viajar al pasado, es a través de los recuerdos, a través de los No puedo borrar el pasado, no, oh, 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 oh. Disculpa si algún tiempo fui cruel. No puedo borrar el pasado, no, oh, oh, oh. Soy un drag humano y eso es cruel. Promesas que se quedaron en noches de ternura para una vida juntos pero ya nada es igual. El daño aún está, sé que fallé, no pude cumplir tus expectativas. Hoy en día los errores me alejan tal vez del destino de tu camino, pero no puedo ocultar. Que aún no dejo de pensar en noches oscuras donde diversas situaciones terminaron juntándonos para luego tenerme que marchar. Tan correcto debo andar para sentirme en libertad, soy tan humano que me estré bien buscando la verdad en laberintos. Hay cosas que se aturden la realidad, quiero borrar el toque del pasado y se va, todo está en mi mente y no dejar que el error arruine el sueño y voluntad. Por eso el motivo de ser cruel o reaccionar, el humano cerrar y el divino el perdonar. No puedo borrar el pasado, no, oh, 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 oh. Soy tan humano y eso es cruel. Por cada hombre triste mil botellas de licor, otras mil canciones de amor y otras vidas sin sabor. En el resplandor del zorre nacen a miles de almas, maldívoras rompiendo la capa externa para crecer. Verán lo que no se atrevieron a ver, lograrán lo que no creyeron tener. En cosas simples vieron todo un paraíso, como esos poetas locos narran su miseria con tanta pasión. En cada cántico se halla la vida, en cada línea de partida es una despedida. No soy mulato de nadie, rimo mi vida, persigo esa libertad que se había dado por perdida. Y siempre habrán motivos por los que rimar, sobreviví anoche a esas oscuras madrugadas hostias. Es otra noche que llego y me vuelvo a mentir, y prometer miles de cosas que no he de cumplir. Es corregirse a uno mismo y escribir para vivir, porque ahora en esto me regaño más que mi viejo. Ahora entiendo unos consejos, porque tu vida será tu mayor obra de arte. Escribo porque hay aquí esa clave para librarme. No puedo borrar el pasado, no, no, oh, 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 oh. Disculpa si algún tiempo fui cruel. No puedo borrar el pasado, no, oh, 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 oh. Es un trago humano y eso es cruel. Más allá de cualquier idioma, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Siempre pones cada excusa, jurando amor por siempre, buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Siempre pones cada excusa, jurando amor por siempre, buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. El amor y sus conflictos me dejó solo en mi sitio. Más que mi tiempo me hizo perder lo que había querido, creí tenerlo todo cuando ya estaba conmigo. Me olvidé del mundo y como se esperaba el mundo se olvidó de mí, hoy me perdí y no sentí esas ganas de salir a buscarme hasta encontrarme. Hay amigos que tengo motivos, pero no quiero por más que pueda, tú andas tranquilo. Yo seguiré perdido entre la música, mis libros, el rap y mi soledad. Que sabrán de amor los que jamás tuvieron que oír precisamente eso, justo lo que más amaban. Pero que más da, solo queda continuar, solo me queda aceptar la idea de que ya no está. Porque tratar de olvidarla quizá sea mi castigo, la quise aún la quiero, pero eso ya lo he vivido. Ya todo estará tranquilo, corazón herido. Quiero que lo sientas hasta el fondo de tu corazón, quiero que junto a mí sientas la satisfacción. Pero no, escogiste otro camino, otro amigo. ¿Qué pensaste que te iba a tratar como yo? ¿Pero qué hago si no valgo para ti? Si contigo compartí y partiste por ahí, dejándome mal, jurando mi amor hasta el final. No quiero más excusas y nunca volverte a amar. No más excusas. Siempre pones cada excusa, jurando amor por siempre. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Siempre pones cada excusa, jurando amor por siempre. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. Buscando mil maneras para hacer que me sienta mal. What's up babe What's up babe What's calling you Never picked up the phone What's here Waiting for you Below the range So right Another hard pain An ace of guards on fire Love lights on fire Right What's up yeah What's up yeah Wurruah Wurruah Lo malo me ampara, sin ti ya no quiero nada Siempre que llego se pone feliz Me abre la puerta, me dice a Jenny Se muerde los labios mirándome así Se pega a mí, la quiero morir Yo te voy a consentir Esta noche soy pa' ti Tú tienes todo eso pa' mí De principio a fin No vamos a divertir, no estés triste De lugar en lugar si lo pides Pasarla contigo siempre quise Nos vamos a perder si me insistes Esta noche es nuestra, vive Lo mejor de todo si sonríes Tú y yo a oscuras, dime No importa el momento, sigue Me para, me para, me al camino Si no te tengo del lado de la cama Lo malo me ampara, sin ti ya no quiero nada Me para, me para, me al camino Si no te tengo del lado de la cama Lo malo me ampara, sin ti ya no quiero nada Me para, me para, me al camino Si no te tengo del lado de la cama Lo malo me ampara, sin ti ya no quiero nada Me para, me para, me al camino Si no te tengo del lado de la cama Lo malo me ampara, sin ti ya no quiero nada Yo quiero nada Llegamos al final de este álbum rap Titulado Canciones Sacadas del Baúl Volumen 8 Quiero dar gracias A todos los artistas que participaron en este álbum Quiero agradecer al Koffer A Jordan A Ricky OC Al Brandy A Percy A Magic Joint A Dragón A Roy Kepp A Anthony RH Al Huayka Al Soka Al Merak Que ahora se llama Droga Fresca Al Tamis También quiero agradecer a cada persona Que nos brinda su apoyo en el canal de YouTube Con cada like Y esas palabras de aliento Muchas gracias A todos ustedes Paz y respeto Y esto fue Canciones Sacadas del Baúl Volumen 8